Estos? Te asusta? No te creas que son tan buenos Buena, buena Soy magólico! Y va muy bien Y gol, y gol No es útil No es útil Tomina provecho Ahora en dirección contraria Ahora ha salvado ahí Va Que buena Voy a hacer la 13 para 14 Si Ahora si Ahora estoy bloqueando para ver si pasa algo Bueno Pasan, pasan cosas Vamos Vamos Vamos! Come on, come on Voy Eso es, por eso me he parado Perfecto No entra Ahí va! Bueno Bueno Ojo no llego No entra 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 Bueno. Ahí está. Si perdieras un gol asegurado. Aparta que va ardiendo. Ya está ahí Dios. Ahora ya sí. ¡Oh! Ahí estamos... ¡Qué miedo! No para. Tira. 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 Tira.